En el Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo se inició oficial al año escolar 2019 en las escuelas urbanas de Mulchen, ceremonia donde se dio la bienvenida a los estudiantes. La actividad estuvo encabezada por el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, quien estuvo acompañado del Ceremia de Educación en Bio Bio, Fernando Peña, el director regional de Junal, Gonzalo Alaneda, concejales de la comuna, estudiantes y los padres y apoderados, que asistieron a este importante evento. El alcalde Jorge Rivas dijo que en este inicio del año escolar quiere agradecer a los directores y profesores encargados de los establecimientos educacionales municipales de Mulchen, porque hacen un esfuerzo enorme por entregar cada día una mejor educación. Estamos contentos porque aquí se ha hecho un gran trabajo en este liceo, pero también recordar, Mauricio, que en cada uno de los establecimientos, ya sea la educación básica o la educación médica, en la educación media, siempre hemos logrado lo que hemos pretendido. Por eso mis agradecimientos son para todos los directores y directoras, porque yo sé que hacen un esfuerzo notable cada día por llegar una mejor educación a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que preparar a nuestros estudiantes de una mejor forma, como nos prepararon a nosotros. Y por eso estamos pensando en poder implementar mejoras para contribuir a ello. En la ocasión del Saremi, Fernando Peña se mostró contento de iniciar el año escolar en este establecimiento educacional, pues dijo que este nuevo liceo bicentenario de la provincia de Bidobío reúne la enseñanza científico humanista y técnico profesional. Además tiene una beta artístico-cultural que enriquece la educación integral que se entrega en este liceo de Mulchen. Sí, y no cualquier liceo bicentenario de excelencia, porque estamos hablando de un establecimiento que reúne condiciones muy singulares. Reúne el mundo humanista, científico-humanista, el mundo técnico-profesional, pero también esta beta artístico-cultural que enriquece la propuesta educativa del liceo. Nosotros con esto estamos cumpliendo con el mandato del presidente Asiastrián Piñera de ofrecer a los establecimientos públicos la oportunidad de transformarse en establecimientos de excelencia, de escalar en las propuestas y sobre todo entregar educación de calidad a todas las familias más vulnerables y que apuestan y que creen y confían en la educación pública para surgir y para alcanzar el progreso. Por su parte, el director del liceo y centenario de excelencia Nuevo Mundo, Eduardo Fuentes, dijo que este es un logro que se debe al trabajo constante de todo el equipo de trabajo y expresó que esto les permitirá demostrar que pueden ser cada día mejores. Muy contento, ¿cierto? Y agradecido principalmente por el apoyo del equipo de trabajo del liceo Nuevo Mundo. Creo que los logros siempre se obtienen cuando hay un buen equipo de trabajo, cuando está la suma de los talentos y eso yo lo reconozco en la gente que está trabajando conmigo. Así es que agradecido en primer lugar, contento por otro lado, pero lo más importante es el desafío grande que nosotros tenemos, la posibilidad de demostrar que podemos ser cada día mejores, poder innovar en educación que creo que esa es una de las cosas que me apasiona, el poder ponerle un sello distinto a la educación, romper un poco lo que significa una sala de clase, poder vincular más con el medio, con la empresa, que el trabajo de los alumnos sea en terreno más que encerrado en cuatro paredes. El liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo fue seleccionado por el Ministerio de Educación como uno de los 40 nuevos liceos Bicentenario a nivel nacional y uno de los tres de la región en la presente selección. También se realizó el inicio del año escolar en los establecimientos rurales de Mulchen, ceremonia que contó con la participación de los estudiantes, profesores, asistentes de educación y apoderados de las escuelas rurales de la comuna. En la actividad que se realizó en la Escuela Alguelemus, se firmó un convenio entre el municipio y los representantes de la comunidad para llevar a cabo la construcción de una ruca mapuche para el uso de alumnos y apoderados de la escuela, con el objetivo de rescatar las raíces y orígenes de los pueblos originarios. La ceremonia culminó con el desfile de los estudiantes acompañados de la banda escolar municipal de la comuna.